Pues la verdad que es algo ratificante para mí porque después de tanto tiempo estudiando y tanto sufrimiento se ve compensado con una graduación como esta, como la que va a ser. Pues una de las ventajas de estudiar en la universidad online es que eres tú el que maneja el tiempo. Las clases online en directo me permiten poder preguntar al profesor en el chat y él mismo sin ningún problema me resuelve las dudas. Gracias a este máster estoy trabajando ahora en el Baco Santander y la verdad que no hubiera podido empezar en esta gran empresa sin ellos.